Esa es polla Esa es polla Esa es mucabe Esa es colorada Esa es colorada Esa es colorada Se le fue Agárrela Ay dios se le fue Se le encuevo Se le encuevo Que esta pasando Felipe Ahí la corralo Ahí la corralo Se le fue Ay dios Llega el dueño Corra Allá va la gallina Veala que tiene que agarrar Ya ahorita es cuando Llévela para la esquina Llévela Llévela ahí Tópela 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 Llévela Ay dios Llévela Llévela Eso 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 Ahora sí Ahí está Ahí está ¿Tú quieres? ¿Tú quieres ver una tacolata? Voy a meterle el rato No Si está bien Está bien Métale el dedito Que no tiene huevo Métale el dedito Si tiene que ver si tiene huevo No cabe tirar No Tortugas Vaya huevo tortugas ¿Está? Sí Puede irse a la misión Ya Esa sí mire Está gordita Y todo Pero la que había agarrado Del nido Y había venido a agarrar De esta La que están aquí Esta viene agarrada así Así ve Ahí lo vimos en la cámara Si No crees Vamos Llépe Pase Termino cansado Llépe Ahí está la cámara Si Ahí está la cámara No lo vimos Ya lo estábamos viendo ¿Dónde está la ropa entonces? No De aquí De aquí Al gallinero Al lido Al lido No Al lido ¿Sopa de qué lleva usted Llépe? De gallina Eso ¿Ya más de alguna vez Ha hecho sopa usted? Sí ¿A dónde? Allá En la casa En la casa suya Si le queda buena Si le queda buena Cuando salía con los amigos Llépe No No Cuando salía con los amigos Ya he hecho Llépe Ya he hecho sopa de gallina ¿Qué hizo mamá Llépe? Mire y nos puede dar la receta Que nos puede echar ahí Que nos puede echar ahí Que nos puede echar ahí Y nos da la receta ahí Para ver Tal vez un día nosotros podemos hacer Pues sí Sí ¿Qué le piensa echar a la sopa de gallina Llépe? Véselo como la piensa hacer ¿Qué ingredientes tiene ya listo? Ya listo Tengo Este Pianes Papas Este Whisky Whisky Ah Tengo la sopa Maggi Que es lo más importante Todo un chef profesional ya este Si la gallina no importa Allí lo que importa es la sopa Maggi No También la gallina Porque allí va también Ah Y luego la saco y la pongo asada Ah ¿De dónde la vas a sacar? De De Desde el agua Porque primero ¿La vas a meter a bañarse? Sí La voy a bañar De ahí la voy a sacar Y ahí la voy a sacar Que se infle Que se infle Que se infle Que se infle Y mire Esto le va a hacer al gordo más lo que le preste el compasor para que le infle más rápido Sí Y lleva adelante Ah pues si este Llépe ya ha cocinado Entonces gallina al aire va a hacer usted Ya Eh Llépe Y usted cuando hayan dado en suma ya le han dado gallinita de esta Sí Sopa de gallina Le levanta el ánimo Es bueno No se ha fiado No se ha fiado Que siempre que Llépe cocina Tiene que agarrar algún animal o algo La otra vez el conejo Un conejo Ojalá que la otra vez le toque la de red Para que agarre una vaca Una vaca O sea ahí él le va a ir No pero es que si él le va a misión Tiene que agarrarla Y a toda puta Ahí está Ahí está Hoy sí Métale el machetón Dele pues Llépe Dele ahí Llépe No este Llépe es cosa seria No le da tristeza a Llépe No le da tristeza a Llépe Ahí anda el machetón Y es coquero eh Este Llépe Este Llépe Porque acuerde de que Este animalista No le da lástima No le da lástima Miren nada de lloroso los ojos de Llépe Llépe es recio para eso Solo falta que esta cosa tenga Míreme Míreme Mire Miro Mire 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 cree usted que le va a quedar esa sopa rica le va a quedar este mal más o menos o le va a quedar como o sea necesitamos una explicación ¡Lipe! ¡Lipe la gallina! ¡Corre! ¡Corre! ¡Anda fila! ahorita allí entre todos entre todos bicho ayudémosle ayudémosle ¡Lipe! ¡Lipe! ¡Arrala! ¡Ay! no ve Tamásita, Tamásita se le escapó la gallina yo primero que se asegure mejor que uno de estos bicho quítese hace no ve que se soltó está podrida a ver ¡Ve! podrida ¿Ve aquí? se soltó yo he visto que de arriba la amarra mire aquí le traigo otra mire porque no les gusta esa mire ah esta 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 buena mire esa esta mejor mire mejor mas seguro y que no es la mejor mire y lo bueno que se le fue para este lado mire una cadena van a traer mire ya no la agarra ya andate un candado a la ferreteria ya se le iba a mire pero es que usted tiene experiencia en esto mire si mire mire como un cazador si este mire se le va a ir para este mire mire ay si mire ahi esta ay con ese hilo que va a ir vaya mire 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 gran diferencia mire mire esto a lo que le han puesto ahorita ve como un nudo de zapato va hoy si mire dele 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 lipe con con el machete o retorcido este lipe este lipe es experto en esto es cosa seria lipe el animalito va a tener sus pollitos y todo lipe no le da tristeza a lipe lipe vení para acá a ver me quito la gallina y el cuchillo vaya esto te costaba y allí donde usted aprendió allí yo me fijaba en la fila como ella la alineaba y que estas haciendo aquí no vas a ir a buscar oficio es que yo quiero verle a ver la fila si aqui no dime la vieja no le tolaba la luca no hay un solo dale pe quiero beber dale es el lipe que va a trozar el dedo lo bueno que lo bueno que lo bueno que lo bueno que este lipe ya sabe esta alinear si necesito a elvis para que le corte el pelo a la gallina para que vea aqui donde la va nada que hay mucho filo donde encontró donde encontró donde encontró eso mojoso lipe ah donde encontró eso mojoso dale mas dale mas dale mas dale mas dale mas sin miedo dale mas si eso ya escocio dale mas que eso no le he calado dale mas que eso no le he calado todo muerto agarre la cabeza esa no no lipe es malo que muera en tu mano si es malo que muera en tu mano una gallina si es malo que muera en tu mano una gallina yo a lipe lo veo bien confiado ya sabe lo que va a ser se nota a lipe bien seguro bien seguro de lo que va a ser bien cuantas veces esta escozado yo ya quiero probar la sopa si la sopa gallina india es lo mas rico y mas cuando la hace un indio hey yo siento que a el se lo van a llevar para allá a concursar no para caluco que vaya de cocinero si las mejores sopas de la delicia lipe godoy el mejor cocinero de sopa gallina ya estuvo ya lipe ya estuvo ya lleve si ahi ya estuvo ya que experto ahi esta concentrado viendo lo que va a hacer henry no podria hacer eso henry llora al matar una gallina ahi ya he matado ya he matado ya la debe recoger a tu el nipu ya le hizo este nipu es cosa seria no te digo pues que dijo que ha matado mas de cuantas gallinas cuantas gallinas ha matado a nipu en su esposa a allá si matamos seguido cuantas llevan usted un cálculo ahí Yo antes cuando sí matábamos gallinas allá, como unas 10. 10, pero robadas o compradas? Ah, robadas. ¿Las matabas y las preparabas? También las preparabas. Ah, pues sí. ¿Solo en sopa las puedes preparar o hay algo? ¿Qué forma hay de preparar gallinas? Como asada. ¿Gallinas empalizadas no se puede? Bien, bien. ¿Y gallinas en agua este? Bien. Ya sabes que... Felipe, ¿y gallinas violadas ya has hecho? No. ¿Y el conserva, Felipe? ¿Nunca has hecho gallinas en conserva? No. Hay que experimentar. ¿Y gallinas en cerveza ya has hecho? Es que esa es la violada. Le metes una cerveza. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace la gallina en cerveza, Felipe? Felipe, por ahí todavía le falta. Todavía está viva. No, ya no, ya estuvo, ya murió. Ahorita bajes la yalipi, nos vamos para allá. Para ir a ver. No, 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 no. ¿Qué? ¿Hoy le quiere morir el paciente? Vaya, hoy sí. Hoy sí le haga. Hoy sí, Felipe. Hoy sí le cortó, Felipe. Es que no tiene fila. Tomé el cuello le cortó. Por encima, de un lado. No, no, no va a un lado. Y la boca le cortó, mire, güey. ¿Esa está abajo, te tengo que cortarle? El me da forma de matar, güey. No, güey, te quedas por abajo y le da vuelta. Yo una sola vez le hubiera dado, Felipe. ¿Dónde tiene valor? ¿Dónde tiene valor? ¿Dónde tiene valor? ¿Dónde tiene valor? No le quieren morir No le quieren morir Yo creo que esta preñada